¡Listro, Ligalera! Bueno, hombre, nos vamos un poquito con la sensación de que podíamos haber conseguido algo más, porque de nuevo se nos ha vuelto a poner el partido cuesta arriba, con el gol en el último suspiro de este tiempo, en una jugada rápida. Hasta entonces no nos Habían creado problemas, salvo escaramuzas en el balón parado, que hemos defendido bastante bien y estábamos generando situaciones de gol, algunas ocasiones, pero de nuevo hemos tenido que empezar perdiendo, el equipo de nuevo ha aguantado el tiempo, era un partido difícil porque el rival te propone un juego físico, no te deja prácticamente tiempo para pensar, encima el campo estaba muy rápido, algo reparadísimo. Y aún así hemos sido capaces de comenzar un par de jugadas claras y hemos logrado empatar. Ya nos ha faltado tiempo para conseguir el segundo, pero en minas generales nos vamos con la sensación de que hemos hecho las cosas bien y desgraciadamente tenemos una rémora y nos faltan muchos puntos, pero la sensación que saca el equipo del partido es bastante buena. Ha cambiado mucho el partido de una parte a otra, sobre todo con la entrada de Antonio. Sí, sí, nosotros sabíamos que hoy teníamos un partido, bueno, la realidad es que queríamos, teníamos la idea de controlar nuestra área porque nos están haciendo muchos goles, nos hemos reforzado ahí, pero claro, nos ha faltado algo de fútbol, ya con el segundo tiempo, con el marcador en contra y con la tarjeta de Antonio, pues, protegidos bien a través, con la tarjeta de Antonio, pues, hemos tenido algo más de criterio, algo más de fútbol, pero tampoco va, tampoco es una barbaridad, pero bueno, lo que se podía, se ha intentado. ¿Alguna cosa más? Sí, yo preguntarte por el rival que entiendo que es un, hablamos el otro día, todo es un incómodo, pero el estilo que propone es como muy engorroso, unionista. Bueno, ellos saben dónde están, tienen un campo que además es más estrecho de lo habitual y son muy físicos, con dos hombres fuertes arriba, que disfrutan cada balón, que no te dejan tiempo. Lo sabíamos, lo sabíamos, hemos intentado jugar con dos hombres por fuera para salir de esas zonas de mucha densidad y de mucho contacto, pero la verdad es que en primer tiempo nos hemos precipitado bastante con él cuando teníamos el balón y no hemos logrado tener tanto fútbol como queríamos. Pero bueno, al final nos llevamos un punto, que fuera de casa se podría decir que es un punto bueno, además es un rival que venía con siete partidos seguidos sin conocer la derrota y nos ha tocado además remontar, que lo hace más valioso de lo que realmente es. La afición no ha habido todos solos, ¿no? La afición lleva ya muchísimo tiempo, con el equipo a muerte, sabe que también que el equipo lo está dando todo porque el que haya hecho el partido este y los anteriores sabe que estamos dándolo todo, que estamos en una racha de, bueno, que algo te tiene que salir mal, te sale mal, pero con trabajo y con entrega saldremos de, y juntos saldremos de ella seguro. ¡Gracias!